Es un honor estar aquí con ustedes, compañeros pescadores, y a la vez felicitarles por todo el esfuerzo que ustedes han realizado durante todo este tiempo, ya que es un trabajo que ustedes lo han realizado de manera central y teniendo también como prioridad esta área que es Puerto López Alango, aquí con el compañero Vaque, quien ha demostrado el grado con ustedes y apoyo institucional, ya que fueron ustedes quienes nos dieron la pauta para hacer un laboratorio ministerial de una especie que ya estaba casi perdida, que en este caso es la cóndula, ¿no? Entonces, ahorita también nos han dado asesoría en relación a otra especie que es el pulpo, la cuarta ni se tomó en consideración, ya que ustedes son parte de la misma visión de ver en el mar cómo una especie se reproduce. Nosotros como parte institucional dependemos de un INP, el cual hace todos los estudios que usted, sin embargo, no se había considerado en la especie del pulpo y ustedes observan que hay momentos de quitar la reproducción. Entonces, ¿se tomó en cuenta eso? Entonces, una vez que se termina el estudio, solo está en vida en este sector y se lo va a implementar a nivel nacional, así como también la extracción del muso que ustedes tienen, solo exclusivo para salango y lo podemos también ampliar a nivel del territorio nacional, ya que una vez que ustedes están habilitados, han llegado también requerimientos de otros sectores que también se dedican a la actividad. Sin embargo, como parte del proceso debe haber un informe técnico, debe haber una organización, debe haber un equipo que esté comprometido también a cumplir las normas establecidas, ya que un acuerdo administrativo también tiene un compromiso, tanto de ustedes como sector, como sus autoridades y también con el tema de acontelar los recursos hidrobiológicos a nivel nacional. Entonces, ese es el objetivo de esta reunión, de felicitarles y de entregarles formalmente un acuerdo ministerial que les establece la legalidad de realizar su pesca, ya que si ustedes hacen una historia, es la primera vez que ustedes tienen su permiso de pesca a rusos, siempre han tenido como pescadores personales, la ley los establece que los pescadores personales son aquellas personas que realizan de manera manual y extraen los recursos. Hay otro tipo de pesca que es industrial, lo que es la parte turística, pero ustedes están establecidos como pescadores personales. Pero no está contemplado por ningún lado de la ley lo que establece el bus. Sin embargo, a través de los estudios y todo lo que corresponde a la parte normativa, se logró establecerlos como asociación y así mismo como representantes de una organización que se captura a través del aparejo de uso peces dirigidos.